¿Usted identifica las unidades claves de su institución que prestan servicios al ciudadano? Iniciamos entendiendo el proceso. El proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Un proceso está conformado por entradas, salidas, recursos y controles. También existen requisitos, y estos son las especificaciones o condición necesaria que el usuario debe cumplir o presentar para acceder a un servicio. El trámite, el conjunto de requisitos y acciones interrelacionadas para acceder a un servicio. El diagrama de flujo es la representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso. Y finalmente, el responsable del proceso es el encargado de asumir la responsabilidad total y transversal de un proceso. Posee las atribuciones y el poder de decisión necesarias para garantizar que el proceso sea sostenible, eficiente y eficaz. El servicio que recibe el ciudadano tiene una cadena de responsabilidad, es decir, desde el servidor público que lo entrega, la unidad que lo gestiona y la institución que lo ofrece de acuerdo a sus competencias, leyes, reglamentos y normas vigentes. La suite de administración por procesos de las instituciones públicas constituye el factor de éxito para una oportuna gestión de servicios que satisfagan las necesidades del ciudadano.